¿Qué es lo que pretenden? Que Xiomara Castro de Zelaya entre en un gobierno totalmente quebrado, que no pueda cumplir con sus promesas y que el pueblo hombreña siga sufriendo las consecuencias de lo que fue una dictadura de 12 años de gobierno, yo creo que es nuestra responsabilidad salir al paso a este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que eso ya es público conocimiento, no tengo que estar repitiendo nombres acá, pero ya creo que ellos saben que no es correcto, ellos saben que no es justo, ellos saben que es un acto de corrupción, ellos saben que nosotros no lo vamos a permitir. La Corte Suprema de Justicia conocemos perfectamente cuál es su actuar, pero le recordamos a la Corte Suprema de Justicia que también sus días están contados, que pronto dejarán de ser magistrados y que habrá una nueva Corte Suprema de Justicia, con hombres honestos y mujeres honestas que quieran cumplir con la ley, pero no podemos, los hondureños no podemos pagar 6 mil millones de lempiras en concepto de indemnización a personas que se hicieron rica en el gobierno y que sabían perfectamente que no tenían derecho, no tenían derecho a cobrar prestaciones laborales, derecho tiene al ciudadano de a pie a cobrar sus prestaciones, pero aún a ellos no se les paga en este país. Es un recurso de inconstitucionalidad, no es un recurso de amparo. Anular, declarar inconstitucional el artículo 129 de la ley general de presupuesto porque violenta derechos humanos, derechos laborales de los ciudadanos hondureños. Una normativa que violenta la ley de servicio civil, que violenta el código de trabajo y que afecta a millones de hondureños que se verán afectados por el pago de estas indemnizaciones totalmente ilegales. Son 6 mil millones de lempiras, 6 mil millones que van a salir de los impuestos que paga usted, de los impuestos que pagan aquí todos los compañeros periodistas y camarógrafos, de los impuestos que paga todo el pueblo hondureño y que va a afectar rubros como educación, salud, infraestructura. Esto no puede pasar. Como no pueden pasar cientos de cosas que están haciendo el Partido Nacional antes de dejar el poder. El Partido Nacional va a dañar este país hasta el último segundo, pero vamos a trabajar incansablemente para que todo ese daño que ha hecho el Partido Nacional sea revertido. Yo creo que el llamado a todos los sectores de la sociedad a que nos unamos, porque esta dictadura no puede seguir haciendo daño en el futuro. Una nueva corte con hombres y mujeres honestas y hay acciones penales que no prescriben. Habrá un mejor ministerio público. Yo les hago un llamado a esos magistrados que si están pensando en resolver a favor de estos señores que se quieren robar 6 mil millones de lempiras, que lo piensen bien porque las cosas van a cambiar radicalmente en este país. Vamos a revisar inclusive cómo fue aprobado, con cuántos votos fueron aprobados, porque hoy están aprobando cosas inclusive sin tener los votos en ese Congreso Nacional. Así que en el Congreso Nacional también vamos a hacer nuestra lucha, pero 6 mil millones de lempiras no van a salir del pueblo hondureño porque esto es un acto injusto, un acto de corrupción, un acto inhumano y no lo podemos permitir. Gracias.